...que está colapsado, una ciudad inondada de basura, la alcaldía que minimiza los daños y se ha declarado emergencia sanitaria. Para hablar de este tema, respecto al relleno sanitario, cuál es la situación para el medio ambiente también, estamos junto a la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, a quien le agradecemos. Viceministra, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Hablemos respecto a la situación que se está viviendo en Alpacoma. ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, actualmente la situación es que ha habido un deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma, que ha arrastrado casi el 100% de una macrocelda antigua, de aproximadamente el 2004, y esa macrocelda ha ido arrastrando una serie de residuos, no solamente que contenía, sino que además estaban en otras macroceldas, la celda 3, por ejemplo, y además ha arrastrado las lagunas de la exiliación. Porque es importante entender que ha habido un daño importantísimo y no solamente tener más de un kilómetro de basura expuesto al ambiente, que se está descomponiendo al ambiente y teniendo una serie de emisiones, es entender que un relleno sanitario tiene un sistema complejo de tratamiento de los residuos y que la mayoría de ese sistema establecido ha quedado sin operación en este momento, gracias por el deslizamiento. Entonces, no es solamente que hay un poco de basura o hablar de si cayó o no cayó en el río Alpacoma, que sí ha habido un desplazamiento de lexiviados en este río y el gobierno municipal ha represado, sin embargo, ha represado sin impermeabilización, no existe un recojo de ese lexiviado, que es el fruto de la descomposición. Es importante entender que la basura se va descomponiendo y genera una serie de líquidos que contienen, obviamente, una serie de componentes, metales, bacterias y otro tipo de componentes que son retenidos justamente en esas lagunas de lexiviación que hoy la mayor parte de ellas no existe. Y por tanto, ese lexiviado está cayendo hacia la quebrada, hacia el arroyo, y se necesitan medidas inmediatas. ¿Cuál es el problema respecto a estos líquidos, por ejemplo, y esta basura, el tema de que el suelo va absorbiendo, de repente hay fuentes de agua? Exacto. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, hay un riesgo importante. Estos lexiviados suelen ser tremendamente ácidos, además de su composición contaminante, son muy ácidos. Y por lo tanto, que percolen hacia fuentes subterráneas es peligroso, ¿no? Las contaminarían, las fuentes de agua. Normalmente, los rellenos, así como los lexiviados, se hallan en contenedores, digamos, fabricados, impermeabilizados, es decir, no pasan al suelo porque sea impermeabilizado, pero al salirse de sus contenedores, pues ahora se encuentran sobre el suelo que no estaba impermeabilizado y pueden percolar. Además, pueden contaminar lo que es el río Alpacomba. Y, por supuesto, seguir penetrando. Pero adicionalmente, tenemos un importante volumen de basura descomponiéndose al aire. La basura, al descomponerse, genera, por ejemplo, gas metano, amoníaco, una serie de gases que normalmente están aislados y son extraídos por la vía de chimeneas. Ahora están al ambiente. Y, por supuesto, los ciudadanos que viven alrededor de Alpacoma están absorbiendo esos gases permanentemente. Además del riesgo, y es por eso la preocupación del Ministerio de Salud de dar una alerta sanitaria debido a que en este momento no nos han reportado en qué medida el gobierno municipal o la empresa no ha reportado claramente en qué medida las bacterias como Charichia coli en qué concentraciones se están difundiendo. Porque eso es parte de la descomposición. Es verdad, todos sabemos el tipo de basura que entregamos a La Paz Limpia cuando recoge. Y hay ahí materia fecal, hay los restos de nuestra comida, hay cartón, hay plásticos. Bueno, es una composición muy diversa de la basura y todo eso se está descomponiendo al ambiente. Entonces necesitamos que el gobierno municipal y la empresa con mucha seriedad reconozcan que es un evento muy grave y que tomen las medidas en esa magnitud. Y, por supuesto, sería importante también que el gobierno municipal entienda que se necesita un plan de contingencia muy serio que se implemente para además estabilizar los taludes del relleno sanitario porque hay otras dos macroceldas que han quedado un poco comprometidas por justamente esta como riada de basura que es lo que ha ocurrido. La basura absorbe el agua de la lluvia y cae como una riada. Entonces ha comprometido otras dos celdas que están inestables. Entonces necesitamos que se estabilicen, que se estabilice el terreno, que se estabilicen los taludes. Es decir, es un trabajo bastante gigantesco el que se necesita hacer además de definir cuál es la alternativa para la disposición de la basura diaria. Entonces es un momento grave, esperamos seriedad, esperamos que el gobierno municipal cumpla. Viceministra, ameritaba declarar una alerta sanitaria porque el alcalde Luis Revilla decía que esto era una medida política que se estaba implementando, ha minimizado de hecho los daños. En realidad a nosotros nos parece totalmente muy seria. El Ministerio de Salud ha tomado unos días para tomar una decisión. Una alerta sanitaria le permite al Ministerio de Salud y a los dispositivos de salud como los sedes activar recursos y médicos que estén permanentemente al servicio de la población que está expuesta. Hay que entender que cuando existe un accidente ambiental, cuando se contamina el ambiente, implica un daño a la salud también porque estamos respirando. Nuestro aire debiera ser cada vez más limpio. Eso lo discutimos todos los días hablando de la contaminación de fuentes móviles, los vehículos, nos quejamos. Y hoy estamos hablando de un elemento que está afectando el aire que la gente respira, sobre todo las familias que están viviendo muy cerca del relleno sanitario, las familias que están expuestas a las corrientes de aire. Entonces, es bastante normal que el Ministerio más bien tome responsablemente la tarea de hacer una alerta sanitaria, disponer médicos para atender lo que pudieran ser problemas inmediatos, pero también para ir detectando lo que es la acumulación. Es importante entender que la contaminación genera daños acumulativos. Entonces, depende del tiempo que esté uno expuesto para tener cada vez más riesgo a la salud. Entonces, es importante que el Ministerio de Salud esté actuando con tanta premura, con tanta seriedad y responsabilidad en este momento en el que existe un accidente ambiental en La Paz, en un espacio que es pues sensibilísimo. ¿No es verdad? Manejar la basura es muy complejo. Bueno, de hecho, vemos la ciudad está inundada. La ciudad. Bueno, el bloqueo de los pobladores es una de las consecuencias a este deslizamiento. Evidentemente, entendemos que los pobladores están preocupadísimos. ¿No es verdad? Sí, ustedes como periodistas han visitado el relleno en este momento, pues el olor que se siente que representa todos los gases emitidos. Lo están respirando las personas todos los días les preocupa. Y por supuesto, hay otro tipo de medidas que necesitamos que se implementen, por ejemplo, el control de vectores. O sea, donde hay basurita hay un poco de perros, de ratones. Imagínense lo que es tener más de 20, 30 mil toneladas de basura expuestas al ambiente como atrae a estos vectores que pueden luego llevar bacterias, llevar una serie de contaminantes a la ciudadanía. Entonces, necesitamos un plan muy, muy serio. ¿Y qué le dicen desde la Alcaldía a Viceministra en el tema del medio ambiente? ¿Qué dicen? Bueno, únicamente, bueno, hemos enviado nuestro ministro ha enviado una serie de notas tanto al gobierno municipal como a la gobernación para que nos informen y nos entreguen la documentación que entreguen el plan de contingencia. Hemos tenido algunas visitas en la zona donde están represando. Hemos visto al equipo la gobernación el primer día que fui yo de inspección sea el personal que estaba ahí simplemente me decían que con los diques era suficiente que tienen la altura necesaria eso no lo dudo pero no han hecho el tratamiento de impermeabilización. En ese momento se les instruyó claramente les pedimos que desplazaran más maquinaria porque incluso el dique no pueden ser solo dos diques debe tener una construcción escalonada de manera que los lixiveados caigan a un espacio que si se prepare de impermeabilizaciones se puedan retener ahí mientras si la corriente de agua pueda seguir pasando pero no hemos tenido mayor respuesta esperamos tener los informes y los documentos hoy día hemos hecho una inspección oficial con acta como se realizan las inspecciones ambientales desde la autoridad competente nacional jueves y viernes perdón viernes y sábado hoy estamos terminando de emitir el informe de esta primera inspección que va a dar recomendaciones de emergencia las de corto plazo y vamos a si el miércoles establecer un informe mucho más completo con medidas de mediano y largo plazo viceministra que se tiene que hacer en el mediano plazo porque claro el plan de contingencia tiene que dar solución inmediata al tema actual pero de ahí que tiene que pasar que tiene que trabajar la alcaldía para uno cuidar que no vuelva a ocurrir algo parecido y hay dos macro celdas que decía que están comprometidas y también como tienen que trabajar en torno a todo el relleno sanitario claro es fundamental que a mediano plazo pues se va a tener que hacer un proceso de remediación de los suelos y de los cuerpos de agua que hayan sido comprometidos también se necesita la propuesta el diseño de ingeniería para y obviamente los permisos ambientales necesarios de lo que va a ser la operación de este relleno quiero hacerle notar que en el ámbito de lo que es el licenciamiento ambiental que es lo que establece las condiciones en las que una obra o un proyecto un relleno sanitario pueden funcionar han fenecido hacia el 2017 y entonces este trabajo de un nuevo diseño ampliación de este relleno o el traslado hacia otro relleno no hemos ni la gobernación entendemos que ni la gobernación tiene un proyecto alternativo por parte de la alcaldía y menos aún una licencia emitida nos preocupa porque esto ya ocurrió es importante recordar que este relleno sanitario en Alpacoma y justamente esa celda que se ha desmoronado la que se abrió en el 2004 se hizo en una situación de emergencia también porque estaba a punto de colapsar el relleno sanitario en Malaza y entonces se operó de manera temporal con licencias temporales durante como cuatro años en este relleno sanitario cinco años estableciendo de emergencia un espacio alternativo a Malaza ya el 2010 que reciben el manifiesto ambiental que dice claramente que tiene el relleno 13 años de vigencia es decir desde el 2004 hasta el 2017 porque es un manifiesto o sea una licencia para una operación que no la tenía me parece clarísimo que en estos casi ocho años de operación del relleno sanitario se debería haber hecho un proyecto alternativo entonces ahora hay que hacerlo de emergencia entonces en el mediano plazo pues se necesita resolver la disposición de los residuos sólidos de la paz en un espacio alternativo ya sea este si se demuestra que puede operar que es estable que la situación geológica incluso del sitio puede contener mucha más basura porque igual cuando se presentó cuando el municipio presentó el proyecto para este relleno entiendo yo que lo que se autorizó en términos de volumen toneladas de basura que podía contener era para un promedio de 420 430 toneladas diarias nuestra ciudad genera 660 en promedio entonces se ha estado depositando ya un volumen un poco superior a la licencia ambiental autorizada entonces ahora la alcaldía tiene que poder demostrar que eso no ha inestabilizado todo el terreno y que puede seguir operando porque eso es lo que dice el alcalde el gobierno municipal dice que no está operando por culpa de los pobladores nosotros le decimos debe demostrar que ese relleno es estable sino el riesgo de que existan nuevos deslizamientos es mayor entonces queremos que lo tome con seriedad necesitamos medidas técnicas y necesitamos análisis pues geológicos de suelos de la contaminación las aguas subterráneas etcétera que son parte de esta acción a mediano plazo bueno esperemos que por el bien de los pobladores pero de la población en general se pueda llegar a una solución y bueno la alcaldía no minimice no subdimensione el grave problema de salud pública que puede producirse exacto estamos con teníamos una unidad móvil hace minutos nada más desde el mercado yungas y realmente estaba repleta la acera repleta de basura la gente tenía que bajar a la calzada o sea viene un combo de complicaciones que realmente esperemos que se pueda solucionar viceministra muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias